¡Adiós! 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 ¡Ma! ¡Adiós! Aguanta 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 15 este Marda Explorarse Soy No iba con eso para mí, ya se demostraba, lo mío por tu pie, hasta la gran salida estaba. Porque los míos no hablan mucha baba, con mis dedicas los castigaban, mi papá, si no yo le daba, nada de que a tu pie, yo no demostraba, que si es la guerra que ahora, la guerra se no entraba. Quieren visteos, se les caen las barras, las salas que vienen, y se nunca jalan, de tu mejanjero. Si estaba el domingo, si se echó a castillero, gárrenme en el pingo, porque ninguno le meten, jamás no estoy entiendo por ti un cabete, lo mío hace un mecriste, y la palabra tape no se dice, cuando baja, o la AK-47, matando los trabajitos con seguimiento de 37, 23 también, andamos con los pies, 10, 10, tirando, ahora que están contestando, hasta la marza negra, pape, ya están retirando, coqueme bien, así te meto, cabrón, ahora están los dos, pape, metiendo en el microphone, como que dice, toma la pistola, tambones de cabrón, ya te deje en la chola, un par de 10 y de 5, por lo agarro un poco el disco, porque yo sí quiero ser piloto, pape, en la calle nunca lo ha dicho, ey, que dice, en la frente, mamá me dice, cabrón, si siguen en la casa, matando, pati, un poquito de amenaza, desde el punto de la calle, yo, vengan, yo, vengan, los míos te van a ver, balan como veras, tú sabes, papi, maletín en la extradera, los míos son mis cosas, papi, te están metiendo por ella, te toques, lo que, no hagas que una baladeta te toque, porque no dicen, hombre, al menos que te toques, yo sé que está cabrón, mala mía, ese es el pulmón, no respira, porque está yo, el pulmón y el micrófono, me metiendo los cocos, lo que tiraron pa'l de gente a lo loco, verla como el foco, pistolas en la mano, no era mi mano, pistolas en la mano, no era mi mano, yo no entiendo por qué me rodea a pulano, cabrón, mal mía, ya, bien, ya, sin pasar, mal mía, y ya, mal mía, mal mía, mal mía, que noche, me visto que cabrón, papi, tú lo sabes, a ver, que come, yo, es la clave, va a hacer que se caiga, que te pares, porque yo, todos y yo, pero que nada, demostrado que niña, caos, tú sabes que el domino, alzano, mancha, power, este vilicia, y el corazón, y el inteligencia, de inteligencia, y los guardia papi, venen con una gran ausencia, te lo juro, dejo la emergencia, me vacio papi, y me vacio el espacio, y me vacio el espacio, mirando papi, en un mes de acercio en el papel de arte, y las horas están pasando de gratis, que fue la feñal con este cambio.